Con un beso de su boca Puso a soñar mis amores El limpio fue apasionado Y ahora sufre por amores Supo avanzar en su boca Con un recuerdo sus sabores La tonta desmemoriada Lo han negado por ser pobre ¿Cómo que te vas llevándote olores? Siempre he estado un indio por pasión de amores Como que eres falsa Como calabaza Cualquiera te pica Y tú al rato te rajas ¿Cómo que te sobran los sentimientos? Siempre y cuando haya dinero por medio Pero este indio tiene lo que tú no vales Tiene rasgos fuertes para levantarse Y al levantarse Jamás recoge Lo que han recogido Antes Como que te vas llevándote olores Como que te vas llevándote olores Como un indio por pasión de amores Como que eres falsa Como calabaza Como calabaza Cualquiera te pica Y al levantarse Jamás recoge Lo que han recogido Antes Y al levantarse Jamás recoge Lo que han recogido Antes